Me gusta mirar fotografías, pero salió un poco de esta forma... Obviamente hay más fotografías que pintura, pero no sé por qué salió de esta forma. A partir del momento que quería hacer también un juego alrededor de anónimos y famosos, entonces sí entraron muchas fotografías. POOL es un juego que viene de la fotografía de William Burrow, de hecho, con su rifle tirando por el cielo, y practicando con gente de idioma francés de este proyecto, me dijeron, pero al momento de tirar al plató se dice POOL, pero gallina. En serio. Y yo creo que es más POOL. Yo creo ahorita que es P, doble, O, L. ¿Por qué? Porque tiran desde un hueco en el campo. Entonces creo que es el güey desde el POOL que dice, bueno, el güey del POOL va a actuar POOL. Es lo que digo en el chiquito texto de Párez, diciendo, bueno, enfrente de este equipo, de este duda, decidió elegir con este título ridículo. Trabajo desde 10 años, pero empecé a curar desde el acervo en 2006, cuando me invitó Eugenio López Alonso, y fui el esquiador en el fondo de un pozo, fui mi primera curadoría. Y por Jumex creo que debe ser el número 8. Si no, esta es una libertad más que tenemos de Eugenio López Alonso. Y intentó de no abusar, de no gastar demasiado en transporte. La primera persona sobre la cual hace un efecto es sobre yo, ¿no? Esta pieza, se dice que es bastante clave entre mi intento de jugar con Anonymous y famosos, porque se llama Rebeca as Anonymous. Es una pieza de Miriam Beckström, pero Rebeca no es menos Anonymous que cualquier, es una actriz de cine famosa en Suecia. Hay un hilo trash en esta sala de Laurence Carrol, pasando por el mate roso de La Tenatrube, hasta la ventana de Dirk Bell. Obviamente hay una línea un poco trash en estas obras. Como lo digo siempre, cada uno tiene su mal gusto. Y bueno, curar es alguien que te deja expresar tu mal gusto. También no me prohíbo relaciones tan obvias como, por ejemplo, el Jorge Méndez Black con el Jim Crow. También pensando en distintos públicos que disfrutan el arte, que todo el mundo puede disfrutar las cosas.